Hola a todos, acá Sofitrión Ronald y bueno, como están leyendo en el título y en la miniatura Hoy vamos a hablar sobre Haruno Giovanna Uno de los mejores personajes de Jojo Leon Nah, mentira, este video simplemente original iba a ser una joda de no, que Haruno existe Que el fandom se olvidó, como todo, bla 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 Pero no, quise hacer un video más serio explicando que era Haruno para los que no entienden la joda Básicamente Haruno es un personaje de joda, nacido, no sé si en Twitter o en el Jojo Leon Posting Sobre qué hubiera pasado si los restos de Kira se hubiera tenido algo, hubiera pasado algo Además que Haruno vendría siendo la contraparte de Yorno de este universo Esto lo estoy grabando después porque quiero incluir alguna que otra cosa más Para detallar un poco más el personaje de Haruno, ¿ok? También como pueden estar notando, Haruno tiene un mechoncito que le sale de la cabeza Haciendo referencia al diseño de Kira Además también se puede ver que tiene colores opuestos a los de Josuke Como se dan cuenta los colores de Haruno y Josuke son distintos, obviamente Con Haruno teniendo un color fucsia vino y labios celestes Y en el lugar donde Josuke tiene el ancla, Haruno tiene la mariquita de Jorn Y por obvias razones, Haruno no tiene pelotas Y quiero decir que los edits están muy bien hechos Hasta parecen reales, unos sí, otros no Literalmente hicieron una entrada Me parece que este es un edit porque yo lo busqué y no estaba Este es un edit a una entrada sobre Haruno y Higashikata, amigo Es increíble cómo se dedicaron a esto Originalmente este video iba a ser hablando de enjodas Sobre, ah no, Haruno existe, usted Cómo se pueden olvidar de Haruno, bla 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 Y bueno, pero me pareció poco original porque ya hay uno Link en la descripción, tal vez Y bueno, ahora quiero hablar de algo que pasó en un grupo de Jojo Leon Que sería en el Jojo Leon Posting De que por publicar a Haruno Alguien empezó a insultar diciendo que no, que no existe Son tontos, bla 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 Y lo banearon Y quiero decirles así Y ahora déjenme decirles esto Que a ustedes no les guste una joda está perfecto A ustedes les gusta lo que se les cante Lo que no está bien es ir y decirle a la gente No, no sigas haciendo esto porque no me gusta Eso está mal Ignorenlo nomás Dejen a la gente joder con Haruno Si no les gusta espléndido Si les gusta espléndido Lo que no está espléndido es obligar a alguien a joder con Haruno Ni hacer que deje de joder con Haruno ¿Entiende? Después, cuando pasa el tiempo Va a pasar lo mismo que con el Dioda Haltaba las pelotas y se van a olvidar de él O no, o tal vez lo siguen usando Bueno, eso sería todo Y nos vemos en el próximo video Adiós